Música Hey Youtube, como estamos? Este es Higlian Seed, bienvenidos a mi canal para otro vídeo Vamos a estar jugando hasta Wind Waker HD Como parte de la celebración del 35 aniversario de Zelda, vamos a estar jugando más Zelda en el canal Esa es mi manera de decir felicidades Zelda Entonces vamos a jugar el juego en modo héroe, en el modo héroe recibes el doble de daño Y no podrás recoger ningún corazón, un modo solo apto para auténticos héroes Como yo soy de los que pienso que Wind Waker es un excelente juego, sin embargo es uno de los más fáciles de la saga Vamos a ponerlo en modo héroe Entre leyendas que nos llegan del pasado remoto, hay una que dice así Hace mucho tiempo existió un reino que ocultaba el poder dorado de los dioses Era un lugar hermoso de verdes bosques y enormes montañas, donde reinaba la paz Pero un día fue presa de la ambición de un villano que la arrebató el poder dorado El reino cayó en las tinieblas Y cuando el pueblo casi había perdido toda la esperanza Apareció como de la nada a un joven vestido con ropas verdes Empuñando una espada el joven sepultó al villano y devolvió al reino la luz El joven, conocido como el héroe del tiempo, viajó a través del tiempo para salvar al mundo Muchos años después, cuando la historia del joven se había convertido en leyenda En el reino volvieron a soplar vientos de tragedia El villano que el héroe había sepultado Resurgió de las profundidades de la tierra El pueblo confiaba que el héroe del tiempo volvería a salvar el reino Pero el héroe no apareció El pueblo, indefenso ante ese poder enorme, solo podía rezar Y encomendar su destino a los dioses ¿Qué habrá sido de aquel reino? Nadie lo sabe Aunque su recuerdo sea borrado, la leyenda aún se respira en el viento En una remota isla, cuando los hijos varones llegan a cierta edad Los celebran vistiéndolos con ropas verdes Para que se conviertan en hombres valientes como aquel héroe de la leyenda Aquel cuyo corazón vestía el viento verde de la pradera Y cuya espada era un torbellino que disipaba las tinieblas Oh my god Ahí contándote un poco de lo que pasó en Ocarina of Time Y cómo llegamos aquí después de eso ¡Linc! 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 ¿Dónde estás, Linc? Durmiendo en el trabajo Él no sé ni lo que está pasando Él está en otro planeta ¿Sabía que estarías aquí? La carita Es que a mí también me gusta mirar el mar de que estoy aquí Oye, ¿sabes qué día soy? ¡Linc! Todavía estás dormido, ¿verdad? ¿Lo has olvidado? Se parece a mi sobrinita Oye, es tu cumpleaños La abuelita te está esperando en casa desde hace rato Menos mal que he venido a buscarte Vamos, Link Voy a saludar a la abuelita, ¿de acuerdo? Ok ¿La isla entera quiere verme? No creo Ya de sopetón Se nota todo el trabajo que le pusieron a este remaster En comparación con el Twilight Princess Se trata de regalizar Link Hoy es el gran día, ¿verdad? Feliz cumpleaños Así que ya eres mayor ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa lo mismo con mi parcela Corto la maleza Y al menos que cante un gallo Vuelve a estar alto otra vez No quiero probar a cortarla ¿No quieres probar a cortarla tú? Es divertido A veces encuentras cosas valiosas Entre la maleza Ah, vaya No tienes ninguna herramienta Bueno, ahora mismo no Todas se mueven Ah, Link Oye, ¿es cierto que corriendo sin miedo Puedes llegar a lo alto de aquella roca? Ok, vamos a ver Sí, puedo Ah, fuck Se caí Vamos a probar eso de nuevo Soy un principiante Recuerda Acabo de cumplir años Pero ya soy joven Me encanta como sonan los rupees En este juego Apérate, a ver qué me dicen Wow, ¿podré saltar como tú algún día? No creo, chico He visto un cerdo salvaje Estaba por aquí Era negro ¿No lo has visto? Mi esposa no para de repetir que quiere tener una mascota A propósito, Link Los cerdos son unos animales muy judicios Si quieres acercarte a uno Agáchate oprimiendo ZR Y arrázate con D Despacito con L Despacito ¿Entendido? También puedes echarle comida para distraer Vamos a cogerlo Vamos a ir Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Yeah Mira No, pues se lo llevo a tu mujer entonces No me digas que has ido a buscar esa serie Especialmente para mí Gracias, qué bueno eres Hace tiempo que quería tener uno Los niños se pondrán contentísimos cuando lo vean Link, toma, para ti Te lo mereces Yay 20 rupias Este cerdito es lindísimo Quisiera tener muchos como él Link es un nene bueno Él ayuda a sus vecinos Oh, mira, aquí hay otro Me has traído otro cerdito Ya me parecía triste ahí solito en el corral Gracias por agrandar a la familia Esta es una prueba de mi gratitud Si encuentras otro cerdito perdido por ahí Tráemelo Link ¿Dónde estás? Desde donde estás Oprime ZL y habla con A Eso es, eres un joven listo Lo que acabas de hacer se llama fijar el blanco Oprimiendo ZL puedes hablar con alguien que esté lejos Si no hay nadie que te sirve para mirar al frente Recuérdalo, te será muy útil Fijar el blanco también tiene otros usos Ya los aprenderás Si te interesa Puedo enseñarte otras cosas Sube esa escalera y ven a mi habitación No, ahora no, abuelo Hola, Link Feliz cumpleaños ¿Eh? ¿No has visto a tu hermana Abril? Me ha dicho que tu abuelita te estaba buscando A propósito ¿Sabes lo que me dijo tu hermanita el otro día? Que quería aprender pronto A llevar el cántaro sobre la cabeza Para ayudar a su abuelita Cuando la veas Dile que pruebe a colocarse frente a un cántaro Y oprimir A Para dejarlo solo tiene que Oprimir ZR ¡Hey! ¡Qué lindo se ve este juego, Brods! ¡Dios mío! Hola, amigo Bienvenido a la tienda de Terry Donde podrás encontrar de todo ¿Te sobra algo, amigo? Muéstramelo Que pago bien O necesitas algo Ok Gracias Gracias Vamos a ver ¿Qué vamos a encontrar Antes de Ver a Mi abuela Oye Oye, oye Te llamaba tu abuela También te llamaba mi mamá Hey, un ropi Escondiste debajo de casa de abuela Y un cofre Has obtenido una rupia naranja Tiene un valor de 100 rupias No puedes ocultar la alegría ¡Yes! Empezando el juego, corillo Ya tenemos sobre 150 rupias Hay 5 rupias Pero todavía no los puedo ni agarrar Así que ¿Dónde está abuelita? ¡Abuela! ¡Qué chula la abuela! Te esperaba, Link Ven aquí Ponte esto Ay, hijo El tiempo vuela No puedo creer que ya estés En edad de ponerte esas ropas Has obtenido las ropas del héroe Parece que vas a pasar calor Uy ¿Por qué tienes esa cara? Solo tienes que probártelas Hoy tienes la misma Hoy tienes la misma edad Que el héroe de la leyenda Y hay que festejarlo Además Solo tienes que llevarlas Un día Deberías estar orgulloso En la antigüedad Cuando un niño llegaba a tu edad Se le consideraba un hombre Y se le enseñaba a manejar la espada Para que pudiera combatir el mal Pero ahora Son otros tiempos En esta isla El único que sigue practicando El arte de la espada Es el viejo orca De la casa del frente De esa época Viene la costumbre De colgar un escudo Como este en casa ¿Lo has entendido? Este es seguramente Uno de los celdas Más expresivos Que hay Pero si te queda muy bien Link Esta noche Vendrá toda la isla A festejar Tus cumpleaños Tengo mucho que hacer Prepararé Tu sopa favorita Te va a encantar Ya lo verás Ahora Ve a buscar A tu hermana Abril Abuela Y no me puedes dar el escudo ¿Qué te pasa Link? Vuelve pronto Y trae contigo Abril Vamos a buscar a Abril Nunca debes asustar a tus animales salvajes Hay que tratarlos con afecto Por ejemplo Puedes traer comida para que se tranquilicen Cuando te acercas a ellos Te conviene agacharte Bla 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 Para no espantarlos Recuerda que antes de agacharte Bla 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 Ok Debes tener que caminar todo eso No me sigas niño No ¿Qué haces? Ah Esa ropa no te da calor Mano Wind Waker se veía bello en el Gamecube Porque se veía bello en el Gamecube Pero no se veía así de bello Wow Ah Link Esas ropas ¿Te las ha hecho a la abuelita? Me parecen abrigar bastante Pero te quedan muy bien Ah Antes de que se me olvide Te lo presto por un día Pero devuélvemelo ¿Eh? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Te han prestado el catalejo Es uno de los objetos más preciados de tu hermana En la pantalla de inventario Asígnalo a I, X o R Y podrás botear el horizonte También puedes tocar y deslizar los objetos en el Gamepad para asignarlos ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Sí? Es solo para ti ¿De acuerdo? Tú eres especial Link Prueba a ver nuestra casa desde aquí Ok ¿Cómo es la cosa? Link ¿Por qué no miras al buzón rojo que hay frente a la casa? ¿Qué le pasa al cartero? ¡Miren el cielo! ¡Oh! ¡Una niña! Tetra ¡Toma! ¡Toma! Link ¿Has visto? Eso ha caído en el bosque Tienes que ayudarla Pero no puedes ir así Sin llevar nada Para defenderte Aquí vas al bosque Y te ataca ese pájaro grandote ¿Qué harás? Necesitas algo para espantarlo Bueno Ah Hay un escudo En casa de abuela Tenemos que ir a casa de nuestro vecino ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Utiliza las piedras que hay por el suelo Para recaudar una piedra Coloca de bla 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 ¿Los entendidos? Link Link Vienes con cara de malas noticias ¿Ha pasado algo? Me da la impresión de que el asunto es grave Habla, Link ¿Estás dispuesto a aprender seriamente el arte de la espada? Sí ¡Ay! Bien Empezaremos con el corte horizontal Colócate frente a mí Y oprime B ¡No! Solo debes oprimir B Oh Ok Ataca sin parar Hasta que yo te diga Bien Ahora pasaremos al corte vertical Utiliza ZL para fijar el blanco Y después oprime B Ataca sin parar Eso es Ahora aprenderás la estocada Fija el blanco con ZL Mueve L hacia mí Y oprime B Bien Ataca sin parar Ahora aprenderás el ataque giratorio Mantén oprimido B Para concentrar energía Y luego suéltalo También puedes girar L Y oprimir Ok Eso es Otra vez Y ahora mi golpe maestro Te enseñaré el ataque especial Fija el blanco con ZL Y cuando aparezca A Oprime rápidamente Yeah Muy bien Muy bien Prueba otra vez Fija el blanco con ZL Y cuando aparezca Y cuando aparezca A Y cuando aparezca A Oprime el botón Fantástico La última técnica es el ataque en salto Con la espada desenvainada Fija el blanco y oprime A Fija el blanco y oprime A Una vez más Vamos Golpeas fuerte muchacho Sin embargo Siento que a tu espada la mueve la impaciencia Más que el espíritu de combate No sé que habrá pasado Pero Creo que no usarás la espada para ningún fin equivocado Link Puedes llevártela Es tuya Has recibido la espada del héroe Oprime ve para desenvainarla Úsala debidamente Para que el viejo orca No se arrepienta de haberte la confiado Desde hace mucho La espada se considera una herramienta Para allentar el mal También simboliza el deseo De que los jóvenes crezcan fuertes Entrénate y progresarás Link Es interesante porque la abuela dice Que orca es el único que ha mantenido el arte de la guerra Y se entrena por si acaso Algo pasa Pero nosotros vivimos en tiempos de paz Y cuando pasa algo No le dicen a orca Es como que Ok Debería ser orca el que está yendo El que vaya para allá con la espada A salvar a la niña No un muchacho Chiquitito Aunque no Ya soy adulto Ok Hoy es mi día de De que me vuelvo un adulto Mira otro cerdito ahí Hay un rubi A ver si puedo Brincar así No Prohibido el paso Se prohíbe el acceso al bosque Hasta completar la reparación del puente Pácata A mí nadie me dice Que tengo que hacer Vamos en la cima Hasta acá me da el viento Hasta acá me da Hasta acá puedo sentir el viento Ruinas de la fuente del hada Tenga fe y hará fortuna Ok Que niño valiente ¿No? Que niño valiente Es Link Oh mira donde está Me encanta hacer eso en este juego Cortar cosas Cortar cosas están No sé Satisfactorio Por así decirlo Ey Taca Taca No sé qué hacen esos goblins Aquí Dive muy cerca del pueblito ¿No? Es peligroso ¿No? Vamos a ver Siempre hay algo Si buscas bien Es lo que vamos a decir Aunque no sea la gran cosa No pero Mi curiosidad fue premiada Es lo importante Hay que segregar Sobre serotonina De alguna forma Me encanta hacer eso Carajo Ya en algún momento Pararé Obviamente Uno se casa Pero es que me gusta Y bueno Ahora mismo No puedo Hacer nada aquí Mira Lo intenta Por lo menos Espérate Me hizo una pequeña fortuna En mi cumpleaños Ya la vi colgando todavía Toma 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 Tomo Toma No Tomo Toma No ¿Y este? ¿De qué me disfrazo? Oye Que sitio es este Ah, ese pájaro gigante apareció Capitano Capitano Titro Que alivio Cuando la vi caer en la cima de la montaña Pensé que ¿En la cima? ¿Quieres decir que ese pajarraco me soltó en la cima de una montaña? Se me enteró ¿Qué haces ahí parado en marcha? Ese pájaro me las va a pagar Capitano, ¿y el niño? ¿Qué pasa con él? Déjalo y vámonos Mira, pero yo vine aquí a salvarte Por lo menos dame las gracias Mira, te llevaste la nene equivocada Eh, no te muevas o te caerás Contrólate, se la ha llevado No puedes hacer nada La carita de él ¿Qué? ¿Que quieres ir en nuestro barco? ¿Te has fijado bien, niño? Somos piratas, ¿sabes? ¿De qué nos sirve llevar un mocoso como tú? Entiendo que te quieras ir a salvar a tu hermana, pero... ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Eh, tú Creo que te equivocas Oye, un momento ¿Quién eres tú? ¿Por qué te metes en nuestra conversación? Solo quiero decir que ustedes no hubieran venido a esta isla El pájaro no se habría llevado a esa pobre niña ¿Qué quieres decir? Escúchame Por mi trabajo viajo todo el tiempo De isla en isla ¿No has oído decir que están desapareciendo muchas niñas? Parecen que todas las niñas raptadas Tienen las orejas puntiagudas Como tú Aquella chica también tenía las orejas puntiagudas ¿Verdad? El pájaro se la ha llevado creyendo que eras tú Todo el mundo tiene las orejas puntiagudas aquí Además, Link te ha salvado de los monstruos en el bosque ¿En serio? Claro Y te diré algo más Ese pájaro enorme vive en la isla del diablo Al norte ¿La isla del diablo? Pero eso es la isla donde... Bueno, ¿qué dices? En mi opinión deberías ayudar a Link Bah Pensaba hacerlo aunque no me lo dijeras Últimamente se cuentan cosas muy feas de la isla del diablo No pensarás ir a un lugar así con esa espadita nada más, ¿verdad? Aún en una isla tan pacífica como esta Debe haber algo que sirva como escudo ¡Oh! ¡escudo! Cuando lo consigas te dejaré subir al barco Deberías despedirte de papá y mamá Una vez que hayamos zarpado ¿Quién sabe cuándo podrás volver a casa? Oh ¿Has encontrado algo que sirva de escudo? Consíguelo Antes de que cambie de ahí te deje en tierra No me lo puedo creer ¿A quién se le ocurre llevar en el barco un niño como este? Otro capricho de la capitana Oye A bordo de un barco pirata Debes comportarte como tal ¿Entendido? Si te pones a llorar por el camino Serás comida de los tiburones Eh, pequeño ¿Te vas a hacer pirata? En ese caso serás mi subordinado ¡Genial! Esto parece Esto quiere decir que ya no tendré que lavar la ropa interior de los otros piratas ¡Ay, foo! ¿What? No ¡Ay, qué lindo ese! ¡Crab! Link, lamento lo que ha ocurrido No puedo hacer mucho por ti Pero si necesitas ayuda, ven a mí ¿Cuál es tu isla? Vamos a ver qué dice la gente Link, he oído lo de abril Oye, ¿no pensarás subir a ese barco para ir a buscarla? Link, ¿es cierto que te marchas? ¿Te marchas? Link, he oído gritar a abril ¿Entonces es cierto? A un lado, tengo que buscar a mi abuela Link, ¿qué ocurre? Cuéntaselo a tu abuela ¿A dónde está Abril? Sigue jugando con las gaviotas, ¿verdad? No ¿Qué pasa? ¿Hay algo de lo que no le quieres decir, abuela? Me da tanta pena la abuelita ¿Dónde está el escudo, abuela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Link ¿No será esto lo que andas buscando? Llévatelo ¿Has obtenido el escudo del héroe? Un escudo legendario que supuestamente perteneció a un héroe en la antigüedad Con la espada desenvainada, oprime ZR para agacharte y bloquear los ataques Cuando hayas fijado el blanco, podrás moverte mientras te defiendes Entonces es cierto que se han llevado a Abril ¿Quién podría hacerle eso a una niña tan pequeña? Abuela, no llores Yo la buscaré Abril Ahora con más razón tenemos que Que buscar la gente Tenemos el escudo, tenemos la espada Sé que no hemos hablado con todo el mundo Pero es que quiero salir del área de tutorial lo más rápido posible ¿Qué buscan los de ese barco? ¿Qué escudo más decrépito y viejo? Y si se rompe el primer golpe No te clavarás una astilla Y empezarás a llorar, ¿verdad? Bueno Espero que sepas lo que haces Zarpemos ¿Estás listo? Sí No sabe tan mal el escudo Tú puedes, Link Salva Abril ¡Cuídate! Dito Pobre abuelita ¿Vas a seguir ahí todo el día? Oye, ¿no será mejor que te quedes? Piénsatelo Si ya te has puesto sentimental ¿Cómo estarás dentro de unos días? Ya hoy estás a tiempo Si quieres, podemos volver Link está muy determinado para volver Ya le partió el corazón a su abuelita Una vez No lo va a hacer en vano Link Quítate del medio Aquí estorbas Le he dicho a Nico que se ocupe de ti Ve abajo y pregúntale qué tienes que hacer Adelante Timón al norte A toda vela No te quedes ahí parado como una estaca Que me distraes Ve abajo con Nico y quédate allí Ok ¡Eh, Zuko! Abre bien los ojos Y si ves cualquier cosa, grita Pero grita bien alto, ¿entendido? Siempre habla tan bajito Que no se le entiende nada ¡Qué suerte ha tenido Nico! La vida a bordo es dura Para el marinero de mejor rato Ahora que Nico tiene un subordinado Debe de verlo todo color de rosa Sea como sea Es mejor que le hagas caso ¡Tarapapá! Vamos para arriba ¡Tú! ¡Molestas! Quédate Abajo Están tan malos conmigo ¿Tú eres limpio edad? ¡Qué ropa tan rara! ¿Es que está de moda en tu isla? Aunque la he visto en algún sitio Bueno So You're finally awake It has been quite a long time, Link Ha 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 ha